El Cabildo de la Palma, en su compromiso de dar respuesta a las personas y en especial a las personas dependientes, junto al Gobierno de Canarias, va a aumentar el convenio para dar respuesta a las personas dependientes en casi 1,6 millones de euros. Es una realidad que, dada la inflacción y el aumento de los servicios, vemos necesario este aumento en toda la red, pero especialmente en los centros de atención diurna y residencial que dan respuesta a las personas mayores. Tenemos que seguir trabajando para que todas esas personas reciban los mejores servicios, los trabajadores desarrollen su actividad de la mejor manera posible y nosotros sigamos devolviendo a todas esas personas todo lo que han contribuido para que nosotros hoy estemos aquí.